Amigos y bueno vean, ahí va nuestra bebé Bueno miren, y si, se tiene algo en la patica Mira lo que te compró la tía Tati mi amor El chacarrón A ver Miren, tristemente a mi hermana le tocó salir de urgencias con la niña Porque tiene 40 de fiebre Miren la patita como la tiene O sea, mirenle esta Y mirenle esta Y está muy quieta Y ella no está así Entonces se la van a llevar al médico para ver que ¿Cómo está? Queda como querubino Bueno nenas, cuídense, me cuentan Buenos días a todos ¿Cómo está la familia? Hoy les voy a vlogear con el celular Porque aquí una persona La dejó en Argentina Pero bueno, la tiene Mateo, así que la cámara vuelve Solo que hay que esperar unos cuantos meses para tenerla Pero bueno, se ve como bien con el celular Espero y se escuche perfectamente Como vieron en el título del video Y si lo abro yo es porque hoy está de cumpleaños El ángel de mi vida Mi querida y hermosa hija Está cumpliendo su primer añito Ustedes, para los que no me conocen Y para los que sí saben lo mucho que yo amo a esta hermosa bebé Así que le voy a hacer su fiestita Y todo va a ser un poco tranqui Pero ustedes saben Ver siempre dándole lo mejor a su hija Así que le hice una super fiesta Y bueno, les voy a dar un comentario y les voy a mostrar todo No olviden antes suscribirse Darle like a este video si tanto les gustó Y recuerden, recuerden que todos los amigos Estamos subiendo videitos Así que sean muy pendientes Y si quieren más videos con Narita Pues déjenmelo saber en los comentarios Ahora sí, vámonos Y bueno, miren Por aquí está la cumpleañera Mi amor, dile a todos Hola, ¿se acuerdan cuando estuve acá que estaba pequeñita? Dame la mano, hija Dame la mano Ella está creída hoy Van a ver un poquito mi casa desordenada Sí, está un poco desordenada Pero que hay muchas cositas Por lo menos, vean Aquí la tía Y ya le trajo su regalito de cumpleaños Y también le trajo su regalito de Navidad Y bueno, sí, para los que no saben Narita es tratada como mi literalmente hija Así que bueno, ya verán Tiene mis mejores amigos Mis primos, todos son como los tíos Mis papás son sus ojos Narita está haciendo males ya Y bueno, les sigo mostrando Resetada La mano Eso Bravo A ver, a ver La mano Otra vez la mano Ah, ah, la mano Eso La mano La manito Ay, Dios mío, que soy preciosa Mire eso, mire Narita La mano Qué asco de barrio Mentirosa Bueno, les voy a mostrar Le compré tres vestiditos Para ver cuál de los tres Le voy a poner hoy Papi, sal Sí, hola Yo soy Tampelo Miren, le compré este rosadito Verán lo bien Quiero Se está subiendo la silla Le compré este rosadito Le compré Este rojito A mi reina Miren, este aquí Le compré este rojito Y le compré Este morado Ustedes saben que Nara Siempre ha usado ropa Desde bebé Los que no, pues les cuento Entonces Decidimos ponerle Este Este se lo vamos a poner Hoy para su cumpleaños Porque va a ser De princesa Y esto Miren que ven acá Son unas moñitas Que son con adhesivos Para Mi hija Salva, ¿no? Para enredarse los En sus orejitas Y la voy a mandar ahorita A bañar Y a poner brillitos En fin Entonces ya más tarde Les muestro Cómo se Cómo queda Mi hermosa reina Miren esa Concientillera Eso no es Solo por su cumpleaños Eso es todos los días Ay, mi amor Ese diente Que contiene Por Dios Miren Así se la pasa a todo Y por eso es que Ya está mimada Vean Vean esa acá Ay, hija No seas tan conscientida Y vean la abuela Consciéntala Y bueno, vean Lo otro que compré Para la decoración Fue Miren, le compré Esperen, les muestro Bien ordenado Vean, le compré Estas Que es de Popatrol Pero es de Skype O sea, de la verdita Miren aquí Le compré dos Ahorita les muestro Que voy a decorar Una cortina rosada El mantel rosado Aquí le compré Su feliz cumpleaños Me falta comprar El número uno Para que se sepa Que cumple el año Le voy a hacer Unas huellitas Y unos globitos Y hay algo ¿Qué pasó? Invité a mucha De mi familia Que sé que aman A mi gordita Que la han visto crecer Y literalmente No van a ver perritos Porque yo pienso Celebrarle su cumpleaños Ya en su colegio Ya está en colegio Para los que no saben Entonces les voy a mandar Como una tortita Y para que disfruten Allá con sus amigos perritos Pero este cumpleaños Va a ser con mi familia Entonces vienen dos niños Que son mis hijados Ustedes ya saben quiénes son Y voy a comprarle Unas sorpresitas Porque ellos sí piensan Que vienen a una fiestica De cumpleaños Como de niños pues Entonces le voy a comprar Unas sorpresitas Para ellos dos Voy a comprar comidita Para los que vienen Y ya Entonces les voy mostrando Bueno Voy a esperar para desayunar Y esto está así Tengo que apurar Bueno Bueno Apareció por acá Tatis Para ayudarnos A comprar lo que falta De la fiesta Y ahorita Mi mamá está allá Solo que no quería salir Pero ¡Sapresa! Sí, es que yo le compré Un regalito a Nara Y no tengo Las pilas Porque Nada No van a ver Así que bueno Vamos a entrar Y bueno Vean lo que hemos comprado Estos son unos regalitos Porque Los que van a ir Tienen perritos Grandes Una pitbull Dos dos Así que bueno Les vamos a dar esto Y por aquí Estaba comprando Unos dulcecitos A ver Miren Estos que les voy a dar A mí A nuestros alejaditos En unas bolsitas De regalo Dulcecitos Para dar Ahí vamos Por ahora Va bien, ¿no? A alguien se le olvidó Que ese cumpleaños de Nara Y está comprando Cosas para ellos No les mostré Pero vean Lo que costó Esto Que les mostré Literal Doscientos Siete mil pesos Para una fiesta De una persona No, disculpa Lo que compramos Para tu cumple Mi hija Pero si me trajeron Sí, mi amor Que le trajeron A la princesa Que le trajeron A la hermosura De la mamá Mira, hija Lo que le vamos a dar A tus amiguitos Perritos ¿Te gustó? Mira este Mira este, mi amor ¿Te gustó? Ella quiere ver Qué trajimos Porque como siempre Que uno le trae algo Ella cree que todo Es para ella ¿Te gustó? Ya se va a subir Ya la silla A ver hija Arriba Upa Uno Arriba Uno, dos, cinco Eso Listo, mi amor Ya vas a ver Todo lo que compramos Vean las sorpresitas De los dos niños Que vienen Obviamente tienen Que vienen un cuarto Porque es una fiesta De peritos Es Vienen esto Que es como un arco Va a venir Este huevito Que está acá Y estos Que son como unos dulcecitos O sea Atrás vienen dulcecitos Pero vienen con un dulcecitos Y eso va a ser como una sorpresa De los niños Miren A la reinita Ya la mandaron A poner preciosa La mandaron a bañar Yo sí que acabo de llegar Y miren Bajo la piñeta Bajo la piñeta Esta piñatica Es para que ella sola La abra Y la ropa Y ya vean Aquí ya estamos Decorando toda la situación Toda la narita Narita se fue a bañar Y ya ni sabe Que le están haciendo O es sospecha Es sospecha Es una niña Muy inteligente Miren Así va La decoración De la reina ¿Cuánto le dan? Qué punta Oiga Qué golazo Que hayamos encontrado Globitos así De esa perrita Yo la verdad No sabía que existía Porque te lo consejes Y se arregló el uno Porque se veía medio raro No voy a decir el nombre Y ya Así va Miren Ah miren Yo hice esta decoración Que solo fue meter Más menos En estas cositas rosadas Por eso ustedes No sé si ustedes saben Pero viene mucha familia De nosotras No hay perritos Hay claro Hay primos Yo pedí la comida Y eso me hace inmune Bueno Vean cómo está quedando Yo sé que ustedes Van a decir Es una fiesta Para perritos Pero los invitados Que van a venir Todos son pues Humanos pues Y aquí está mi amiga Dándola toda Con la decoración Miren ya Cómo está Esto está quedando Precioso Vamos a ir En estos momentitos Por la torta La torta Les estaba contando Si se la mandamos A hacer especialmente Para ella De frutitas Hecha para Apto para su cuerpecito Y es la única Que va a comer torta Así que por eso Fue que compré Los dulcecitos Para las demás personas Y bueno ya Ya le han llegado Sus regalitos por acá Y bueno Esperemos esto Porque miren Yo estoy sin arreglo todavía Amigos y bueno Vean Ahí va nuestra bebé Bueno miren Y si Se tiene algo En la patica Hija Esto Quedaste hermoso Mi amor ¿Qué te pasó? Mi bebé Miren literalmente Llegó corriendo Mi mamá Mi papá Ya va Yo rojísima De correr Pero bueno Vamos a esperar Porque al parecer Fue como que se tronchó Un dedito Capaz Y cuando Así La uñita le quedó No sé Igual ya dijimos Que si algo Vamos a pedir cámara Y eso Porque pues nosotros Somos muy intensos Con ella Pues ya se dan cuenta Y precioso Su cumpleaños Porecita Pero bueno Quede más tranquila Porque es que a nosotros Nos dicen mucho Que los bulldog Suelen sufrir Eso de que Si se cae Se puede Por el peso Pueden fracturarse Las piernitas Y nosotros Nos imaginamos Lo peor Pero bueno Es como un dedito Confiemos en Dios Ahorita nos mandaron A hacerle como unas terapias Con hielo Y esperar a ver Que Es rojísima Amigos Pero bueno Ahí voy Ahí voy Logrando esta fiesta Bueno miren La cumpleañera Miren Esa hermosura Toda linda vestida Y le están haciendo Pues lo que nos dijeron De remedio Compresas de agua caliente Y después fría Ay 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 Les han llegado Mis amiguitos Cuidado con las paticas Llegó mucha gente Por acá Hola papi Miren Yo me regalo Con un perrito Obviamente Hola Hola Toda me pisaron A mi bebé Miren Esas consentiditas Como me aman Como me aman Rey mi amor Vinieron a verte Mi reina Que le consientan La patica Que le duele Pero así encima Por acá Eso Ay Dios mío Estoy muy consentida Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Marita Feliz cumpleaños A ti A ver Aquí le van a partir La tortita Esa tortita Solo es para ella Obvio porque ajá ay que sabrosura a ver miren es de fruticas es de fruticas y es hecha especialmente para ellas es la única que va a comer si ahí le voy a dar varios pedacitos Larita toma hija toma y aquí me dio por ahí un bunque dale amor me encantó esta cosa que rico toma amigo ya para nuestros amigos humanes trajimos pizza porque ellos no comen tortita de perre entonces aquí los humanos que quieren que se acerquen no porque pues si que 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 quieren listo vamos a abrir los regalitos mi hija mi bebé hermoso el niño mi bebé hermoso para abrir los regalitos voy a empezar por este pero este es de a ver bueno ya se quien es es de la familia rinconera osea todos mis primos y mis bebes hermosos bravo miren miren esto la gente la gente oigan que paso aquí miren miren es que chavis le va a encantar le va a encantar ay ay otro trolle me encanta miren esto ay es una banarita bravo ay mira congelar por 30 minutos es un helado gracias bravo gracias a todos mira este otro mira este otro mira este otro ay me encanta ese trolle mira 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 lo que te gusta a ver sentada 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 bueno si le gusto este es de Ali y de Kiki bravo ay que lindo que vas a ver ay a mi me encanta mira mira ay un huechito mira más dulces para la vida miren ay que lindo de Pepe bravo mira mi amor ella le encantan las pelotas mira que es esto mi reina si mira mi amor ay que deliria eso no 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 mira lo que te compro mi amor mira el chacarrón a ver ay por fin tengo un pimo por fin tengo un pimo ay 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 que mal ay que lindo ay que lindo ay ay mi tía chimito no hace que le peleé por debajo es que esta que niño o niña este es de la huella miren lo que te atajó la embella bravo miren lo que te atajó la embella bravo esa embella si me conoce este es el mejor regalo para nadie de todo lo que ella come frutica este es de la tía jessy mira este es el de la tía jessy mira ay ay mi bimbocera gracias tía mira mira ya la había olido bueno estos son unos regalitos para los niños bravo en una fiesta de niños sería como una sorpresita y melissa escondidas mas amaras de ellos esta es para princesa bravo 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 esta es para mi sobrinito jacob mi sobrinito ganda bravo bravo miren tristemente a mi hermana le tocó salir de urgencias con la niña porque tiene 40 de de fiebre miren la patita como la tiene osea mirenle esta y mirenle esta y esta muy quieta y mi hija no esta así entonces la van a llevar al médico para ver que como esta queda como querubino bueno nenas cuídense me cuentan el ultimo clip que vieron anoche fue mi hermana llevando a narita al hospital efectivamente la dejaron hospitalizada hoy ya es que? veinte? 11 de la mañana y estamos visitandola en el hospital ehh vamos a ver porque obviamente si tenia su patita cortadita como lastimadita entonces le sangró antes de dejarla hospitalizada para revisión ehh vamos a ver como esta hoy tiene la visita estan todos ahí ya hola mi bebe hola mi bebe hola mi bebe hola mi bebe ven reina ven narita ven mi amor ven mi loquita ay dios busco ni zapata ven esa carita ber 1940 aguantale adelante enทego tu tu ...mucho más blanco, ¿listo? Entonces la evolución de la planeta ha sido favorable.